No solo para los colombianos, para los habitantes de este planeta es muy importante el ritual de levantarse y probar un buen café. Un café que los despierta, que los reactiva. El café eso que nos llena una sensación de olores, de sabores increíbles. Gustavo Adolfo Barbosa, Matallana, no lo puedo olvidar, presenta acá un libro absolutamente precioso. Gustavo Adolfo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Andrés, es un placer estar acá, gracias. Quiero presentarles este libro que ha causado sensación aquí en la feria, considerado como el libro más bello de la feria, pero creo que lo más bello que tiene este libro es la cantidad de personas que están detrás de él. Es un libro colombiano 100% y eso es lo que lo hace hermoso. Huele a café es un homenaje a esa bebida que tú dices que es nuestro diario vivir y es el café. Aquí podemos ver que estoy rescatando con la técnica pop-up todo lo que es el arte de nuestra bebida insignia en esta obra. Es un libro que se convierte en 360 grados, un libro objeto que se puede mirar por cualquier lado y que con esta técnica de pop-up cada página va a tener una sorpresa especial. Los poemas están dedicados a esta Colombia que está inmersa en el trabajo, que es de gente pujante, que sabe emprender. El libro como tal es hecho 100% por Colombia, los troqueles, todo lo que ves. Aquí podemos ver una infografía que muestra el tema desde la cereza hasta la taza, todo el proceso. De una manera este libro se vuelve una invitación para que las personas amantes del café conozcan un poco más del café, ya porque hay muchos libros teóricos, técnicos que nos pueden dar más información. Esta es una de las páginas más hermosas del libro y es en homenaje a la mujer campesina. Mujer que con su trabajo hace posible que nuestra Colombia tenga esos productos que consumimos diariamente. Lo voy a leer, es un poema pequeño que dice Revolotean dichosas entre empinados cafetales, desgastando sus uñas con la tierra y la labranza. Mujeres que por amor a su gente van llenando un costal de esperanzas. Es un libro hermosísimo. Aquí tenemos una página especial y es La Rueda de Sabores, que nos da una información técnica acerca del café y cómo el café afecta todos los sentidos. Entonces es un libro que se vuelve como una herramienta didáctica para aquellos amantes del café. No podía faltar nuestro arrierito, que es aquel personaje que con su amiga la mulita recorre los caminos empedrados, llevando los productos del campo a la ciudad, siempre alegre, siempre con sus coplas, siempre muy, muy colombiano, porque Colombia es uno de los países más alegres y más contentos que pueda haber y más llenos de color. Como esta página. Que no podía faltar el parquecito. Pero lo más curioso de esta página y por lo que lo hace especial es que en los carrielitos están los dados y que se arman, se configuran y se puede jugar, literalmente se puede jugar con este libro. Ese dado siempre se cae como en las películas que empiezan a rodar. Y las fichas son las chapoleritas, que están aquí en este otro carrilito. Lo hace en un libro único, llenísimo de detalles, mucho, muy colombiano. Les cuento que este libro ya se ha vuelto como ese libro embajador, que ha viajado a México, a España, al Salvador, a Honduras, estuvo en Taiwán, duró un mes viajando estos libros. Cuando me llegó la foto de Taiwán, me sentí muy orgulloso porque este libro aquí tiene un sello que dice Hecho en Colombia. Y llegar con este sello, Hecho en Colombia, a Taiwán, me parece maravilloso. Después de esta página viene algo muy especial y es la despulpadora. La maquinita despulpadora que nos caracteriza. Estoy utilizando todos los íconos de nuestra cultura para resumirlos en este libro pop-up. Y por último tengo nuestro Jipao, el vehículo que es el transporte de nuestras montañas colombianas, cargados hasta el tope, donde hay una cultura donde la gente hace concursos del Jipao. Y el pueblo, que aquí les puedo mostrar el pueblo en todo. La gente dice, oh, esto es un encanto. Sí, el encanto es nuestra gente colombiana, sus colores, el amor por el café y por su gente. Terminamos este recorrido en un libro que es de tapadura, que es hecho por la editorial Graficolor. Estamos en el stand número 17, pabellón 17, stand 1821A. ¿Cuánto vale el libro? El libro tiene un costo de 160 mil pesos. Va en este empaque, tiene este empaque, que también es un empaque que se puede transportar adicional. Viene con un regalo muy, muy bello colombiano. También es un empaque realizado por mí, que es una mulita arriera con café y trazas de cacao. Entonces, es un regalo fantástico. Gustavo Adolfo no es escritor, sino que de oficio es diseñador industrial e ilustrador y aquí lo plasma. Tampoco es de Armenia, es bogotano, bogotano, pero como todos los colombianos, con el amor por el café. Exactamente, el café es el que nos acompaña en todas nuestras labores diarias. Me imagino que tú te tomas un café siempre antes o después de las transmisiones, todo el tiempo. Cada rato mi cuerpo necesita café, ¿no? Exacto, entonces nosotros tenemos alma de café. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. No tiene que ser de una región. Colombia es totalmente cafetera y nos estamos entrenando para que seamos ese producto insignia, pero en toda su gama. Pero una belleza, todos los detalles que tienen, como estas puntas, la tapa dura y es muy sensorial. ¿Por qué quisiste hacerlo tan sensorial? Bueno, los libros no solamente son de lectura, también es para tocarlos. Y he tenido unas experiencias hermosas con personas invidentes que han llegado, han tocado el libro y cuando tocan las figuras, pues agradecen que puedan ellos tocar, sentir el aroma de café. Porque el libro tiene también un sticker con aroma. Bueno, he querido resaltar en este libro que podemos sentir todo, aroma, texturas, formas, en este libro muy, muy sensorial. Usted abre la caja y se siente el olor de café. Sí, así es. Bueno, Gustavo Adolfo, muchas gracias por acompañarnos y por esta belleza del libro que nos presenta acá en la Feria del Libro. Andrés, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder presentarles este libro que quiero que se convierta en ese libro colombiano embajador y que, bueno, llega aquí a la feria con toda. Gustavo Adolfo, estos son redes sociales, pueda que este mensaje le llegue a alguien después de la Feria del Libro. ¿Dónde se puede encontrar después de la Feria del Libro? Y también recuérdenos dónde aquí. Sí, muy bien. Graphicolor es la empresa que realizó este libro. Aquí se ve resaltado en V, pero por aquí está. Graphicolor es mi casa editorial. Allí en redes, pues, ustedes colocan Graphicolor y allí lo encuentran. Está también ahí la paserrilla de pagos y ahí se puede observar todo el tema. En la Feria estamos en el pabellón 18, es pabellón 17 otra vez, pabellón 17, están 1821A. Entonces, que disfruten de la Feria junto a un buen café, que es lo ideal. Muchas gracias. Salud.